¿Quieres que te filme a ti? Perracan, es tú. Sigo con el siguiente audio. Cielos, tío, es tú. Te amo. Te amo. ¿Cómo maman con esto? Paga tributo al macho alfa de la casa. Pequeño vividor. Cielos, tío, es tú. Tienes un pene pequeño. Aparece intempestivamente para tener sexo pedófilo con Tommy. ¿En qué estaban pensando? ¿En qué estaban pensando? Les ha hablado el tío, es tú. Y les deseo te amo. Te amo. Vamos a grabar. Oh, mi gato. He hecho un gato y me extrañaba, pero le vale verde y se va para otras partes. Te amo. Cielos, gato, es tú. Él es tan fuerte y varonísimo. Tuvo un ataque epiléptico fuerte y varonísimo. Más que tiene un ataque epiléptico fuerte y varonísimo. Bueno, ya, ya, vamos a empezar. Ok.